Y esta es una rola para enamorados, escúchala Sabrazo ¿Qué? Sabor Sabrazo Ándale a bailar, juegan los perros del mar Es un ocho La muñeca y el avión Ese callejón de la eco Y otro channel de Sonaka, Chiquitihuahua Es un amor scrapy Coco, Lalita y ese toque Sonido de paz con el famoso Sabroso Ándale a bailar de Zampolla y Zebra Toda la banda borracha con el famoso Como dice Todos los Latin Boys Ya llegaron niños malos Todas llevaron al disco Esa chiquita Pau Mi compadre Pepe O Ciudad de Muñoz Mi compadre Rolas Aldo Mosco Chamaco 312 Al Paco Producción es Amaro, mi compadre Todos los Malditos Vázquez Cholo, Cholito, Gasper, Pollo, Shell Chela, Cholita, Princesitas, J.K. Karencita, Flexi, Suze, Psycho Bingo, Lavagocha Es el lucro toda la bandota Malditos Vázquez Cuidar tu beso para ustedes Para ustedes Para ustedes Para ustedes Para ustedes Hándale a bailar y saciare del sabor Cuidar tu beso Luki, H, Peluche, Bebé, Perro Caballo, Mulano, Gatito, Borrego Oye, Siempre con Famoso Gracias Pal, 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 Pal Que bonito tema para el Famoso El Sapo Báilalo, Sapo Pal, 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 Pal Remedio Clujo, famoso Terry Black Boys, Monkey Hueso, Número Uno Mi compadre Famoso, Sergio Es Amor, Famosa Candy Las Niñas de Cristal Aileen Maite Oye, Siempre con Bien Fun, 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 Fun Mi compadre Famoso Y su amor vivió esta noche Mi compadre Transparte San Luis Y su esposa Huesos Nueve Su amor Belén Huesos Quédense Pampanate Miriam Ese pequeño chuchito mexicano Y ahí viene la palomita de maíz Esta noche Aquelito Paster La mejorización Gasper Nalle Su pequeña Vianney Es Quilipula Alberto Famosazo de corazón Todavía anda aquí el famoso Copi Mi nene Que lo salude mi vieja Todos los que no con la resurrección Místico Jocumbia Místico Jocumbia Spaco Vaya bicho El vulgar Gari Tilo Famosazo Demetrio Esa bella Lucia Ángel y su amor Ya que amor Amor Tema para mi hermosa Ya llegó Camila La chica es Queen Místico Jocumbia Spaco Y el mamá Y el mamá Esa bebé Fantasma Místico Jocumbia Spaco Místico Jocumbia Spaco Místico Jocumbia Spaco Místico Jocumbia Spaco Entre muchos sonidos crecimos A famoso como el mejor elegimos Aunque te critiquen Critiquen Nunca te caímos Mejado y yo Vas de disteco Gracias Hoy puro famoso Y la que manda Familia poderosa Ya llegaron exiliados del sabor Échale cachito para tocha la macocha El veneno Y su esposa Rosy Eva Luis y Daxel Y su amor La llane Rubio Aurelio y Cuetona De las cinco Naranjo y Ale De Nena y Anaís Tacos, Culladito Y el vampiro Y su amor La diana Sus plagas Y algo La lindí Hoy contigo famoso Y Gacumbia ¿Qué culpa tiene La vida De ser tan hermosa? ¿Qué culpa tiene Mi mandota De ser la más hermosa? El límico original De la sierra Norte Huacatlán Chambagos Callejeros Se vienen a reportar Leo Goyo Famosísimo Piñacharal Martín El Víctor Y el Miguel El Mickey Andrés Ese Juan Enrique Y toda mi bandota Con quién Ya se va la cumbia Andan a bailar Mamosos Rojas El Cubimaco Paco César Paco Yoguis Joga la banda De Ocotitlanes Luki H. Peluche Todos mis insaciables Del sabor Perritos De caballo Gatito Borrego Muñeco Muro pa' delante Con el famoso Gracias César Andan a bailar Christian Y el Somo Y usted Quiero en el negocio San Fabrino Z con famoso El famoso poderoso Movimiento TV Y el Cabo Nala Contigo Vatos y chicas S.A. Chicas Sergio. O Chalabana con el famoso. ¿Ya se va? Tan amigo es Pacho de Zacateco. Uno de la maldita libertad. Chalpesta mal gallo. Para mi comadre. Ese hueso es nueve y su amor. Belén, amor, amor. Amor, amor. A salir de mi casa, mi querida me dijo. Conte tu rosario. Representen a todo tu barrio. Todos los desconocidos. Trilostop, Chaparro, Danny Boy. Saba, Chapanguita. Para ustedes. Se va la cú. Ángela bailar la bandota. Famoso chino. Ritmo, cumbala, santa rosa. Pequeño, nangüel. Llegó el pomazo, guayito. Malditos, killer. Nos va a dar la resurrección. Fue con puro fantasma. Y famoso tino. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.